Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostrarte un producto que a mí me parece bastante bueno, que hace visitas virtuales, que tú le puedes enviar a los negocios para presentaciones en eventos, para presentaciones, para una serie de cosas que yo creo que es muy, muy interesante para los negocios. También para negocios online, porque todos queremos un tour por nuestros productos, por nuestras instalaciones, por en fin, por todas las cosas que nosotros querramos promocionar, necesitamos unas visitas virtuales. Te voy a mostrar esta página de ventas de este producto que se llama VR Studio 2.0. Mírala, es esta. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos y emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esta es su página de ventas, VR Studio, Ready to Profit with the Lastest Version of Marketing Trend, 20-23 Millón. Voy a ver si la puedo traducir al español. Translate to Spanish. Ahí está. Listo para obtener ganancias con la última tendencia, bla, bla, bla. Advertencia solo para personas que están tomando la lluvia de la realidad virtual interactiva y aceptando el crecimiento. Tecnología de clase mundial basada en iFusion para la realidad virtual altamente rentable. Crea y vende videos e imágenes en minutos. Dice que son videos interactivos de realidad virtual, que es la nueva cara del marketing para el 2023 y más adelante. Creas videos virtuales interactivos para muchos clientes. Una nueva forma de presentar, bla, 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 bla. Ya sabes que estas páginas no son largas, son eternas. Fíjate, esta es una demostración. Vamos a ver si la puedo cargar rápido y te la pongo. Voy a quitar el audio porque tú no lo oyes. ¿Ves este puntito? Y estos puntitos. Mira, espíritu, 3. Lerham, 3. Si yo voy moviéndome con el ratón, ves que está mi mano. Va haciendo estas cositas que son un 13, un dimensionado 13. Ves, si yo le doy clic aquí, me pone añadir a la cesta, bla, bla, bla. Está muy bien. Esta es otra, otra. Para que veas lo que se puede hacer. Dice, seamos sinceros, los videos tales son el presente y el futuro del marketing, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Voy a irme hasta el final, que es lo que nos interesa. Que son el precio, 17 dólares, 17, de 67 a 17, en un pago único, la versión front-end. La versión front-end que nos da una serie de cosas como videos en 360, presentaciones rápidas, abranlas con puertas, conéctate, bla, bla, bla. Los bonos premium, no te los voy a incluir a menos que compres todo esto. Y 17 dólares. Vamos a ver cuánto cuestan las otras versiones, porque se va a quedar muy cortito con la versión fe. No puedo ver el otro uno, a menos que compre, así que no lo voy a poner. Te voy a decir que el siguiente precio es de 37. Para que funcione bien, tienes que comprar el de 37 más los 17, que es el front-end. Ya se te pone en más de 50 dólares. Te lo voy a mostrar por dentro, porque yo ya estoy, evidentemente, es este. Mira, este es el Virtual Studio, VR Studio 2. Yo tengo la versión de Reseller, porque he comprado el Reseller. Le he comprado todo el embudo completo. Desde ahora te lo digo, fácil de gestionar no es. No es porque tienes que meter muchísimas cosas, pero yo creo que vale la pena. Porque te hace muchísimas cosas. Aquí vienen los medios, galería, iconos, media, library, music, para que tú las metas. La publicación, aquí para que tú consigas datos de tus visitantes, de tus clientes. Luego un previo, ahora mismo no hay nada, porque no hay ningún vídeo. El dashboard nuevamente. Las estadísticas. Ves, aquí no hay nada, porque está absolutamente vacío. Y lo que vamos a hacer es en List Tours. Fíjate, esto es todo lo que tú puedes gestionar. Habitaciones, marcadores, puntos de interés, mapas, editores de UI, que es la interfaz de usuario. Vistas en 3D, medidas, productos, cajas de información, presentaciones, videotours en 360 y videoproyecciones. Ojo que no está en español, solo está en inglés. Y aquí dice Sample, dice que incluye un tour de ejemplo para que tú lo veas. Porque aquí tú tienes que poner uno para crear uno nuevo. O sea, Test 387, por ejemplo. Autor Laura. Puedes poner Default o Realidad Aumentada. Yo no he probado la Realidad Aumentada, así que lo voy a dejar con el default. Y le voy a dar a crear. Y en crear me pone, ya está llamándolo, este es mi test. Y estas son todas las cosas que yo puedo hacer. ¿Lo ves? Editarlo, editar la interfaz de usuario, la vista en 3D, habitaciones, mapas, galería, infobox, una vista previa. Publicarlo, descargarlo, duplicarlo o eliminarlo. Como ahora no me da tiempo de hacer todo esto. Yo voy a darle clic a Sample y le vamos a poner aquí Test YT. Para que lo veamos ahora. Y le vamos a dar a Create. Vamos a dejar esto tal como está Create. Y me dice, ¿estás seguro que quieres crear un tour con el contenido de ejemplo? Y le voy a decir sí, créalo. Para que lo veamos en acción, para que lo veamos por dentro. Ya lo tenemos, súper rápido. ¿Lo ves? Test YouTube. Ya está ahí metido. Puedo editarlo. Editar la interfaz de usuario, el 3D, bla, 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 bla. Pero lo vamos a ver directamente previo. Damos clic. Y luego nos metemos en alguna de las secciones porque la verdad es demasiado. Aquí no está, mira, lo está llamando. 35, lo llama súper rápido. Y me dice que mueva. Ahí, mira qué bonito está. Bienvenido, bienvenido a mi tour virtual. Sitio demo. Disfruta el tour. Y prueba todas las funcionalidades. Esta es una. Dice, word drop email. SGM. El SGM video. ¿Ves? Esta es la info. La vista de 3D. La galería. La localización. Aquí me pone que hay una información. Si no doy clic. ¿Ves? Bienvenido al sample virtual. Voy a quitar el audio. Porque tú no lo oyes y yo así me molesta un poco. ¿Ves? Aquí tiene más cositas. Esto lo puedo quitar, lo puedo aumentar. Aquí viene el WhatsApp chat si se quieren comunicar. Un localizador. En fin. ¿Ves? Y yo me empiezo a mover aquí con el ratón sujeto. ¿Ves? Por ejemplo voy al living room. Y le doy con el ratón voy avanzando. Aquí me pone un puntito caliente. Y le doy clic al puntito caliente. Y me dice sofa. Nice, soft, relax. Un bonito sitio para descansar. Y luego viene al living room. Mira cómo se amplía arriba. ¿Ves? Súper bonito. Clic. Y va al living room. ¿Ves? Ya estoy en el living room. Si me enfoco en la botellita me pone esto. Luego aquí me dice que si yo le doy aquí. Puedo bajar en PDF la hoja del producto. ¿Ves? Aquí está. Bueno aquí me dice que está prohibido. Por la verdad. Porque no lo han subido. Porque es un demo. Pero se puede hacer. Luego. ¿Ves? Yo puedo aumentar o disminuir esto. En indoor map. O lo puedo cerrar. Clic. Ya lo he cerrado. ¿Ves? Y sigo viendo por aquí las cositas. Aquí viene la info. Y mira qué bonito. Me pone en simple visual tour. Aquí tú puedes poner tu carta de presentación. Tu imagen. Y poner tú. Y aquí le pones we know. Y ya que la gente compre esto que tú estás haciendo. Que es una visita virtual súper bonita. ¿Ves? Aquí vienen las capas. También puedes ponerlas. En la entrada. Living room. En el hallway. En el w room. Bedroom. Laundry. Barroom. Un exterior. Vamos a dar clic en el exterior. Y ¿ves? Sale al exterior. Súper chulo. ¿Ves? Voy a cerrarlo. Mira. Entrada. Pues ahí está la entrada. Un puntito caliente. ¿Qué tal localización? Si le doy clic aquí. Me va a poner un mapa. Localización. Mapas. En Street View. Está el mapa tal cual. Y en Street View. Están las dos cosas. Y así yo puedo localizar perfectamente mi negocio. Cierro. Y si me vuelvo para acá. Me pone el París Video 3D. ¿Ves? Ahí me lo pone. Súper bonito. Aquí me pone que está el Red Bull. En fin. Esto está bastante trabajado. Puede tomarse un tiempo hacer este tipo de cosas. Pero oye. Mira que bonito es. Clic al entrance. Nuevamente. ¿Ves? Ahí estamos de nuevo. Voy a darle clic aquí. Y me pone la tienda virtual. Mira. Los productos. Las noticias. La compañía. Bla, bla, bla. Me salgo de aquí. La imagen de la cocina. ¿Ves? La imagen de la cocina. La puedo agrandar. En fin. Tú ya ves que puedes hacer cosas súper bonitas. Con este tipo de software. Insisto. Se toma su tiempo. No es simplemente. Venga. Subo fotos y se acabó. Bueno. Ya lo he visto. Me voy nuevamente al Dashboard. Me voy al Virtual Tours. Ya tengo dos virtuals. Nueve habitaciones. 16 marcadores. 26 puntos. Tres medidas. Un vídeo de 360. Un vídeo proyector. Y ningún slideshow. Voy al Virtual Tour. Lista. Esta. Y este por ejemplo. Si le doy clic a editar. Me da miedo. Me da miedo tocar. Porque está tan bonito. Ahí lo tiene. Mira. Dice que es un demo de bla, bla, bla. Puedes poner aquí ID de Google Analytics. Para que veas las visitas que hay. Las transiciones que tienes. ¿Ves? Transición Puff. Blind. Bounce. Clip. Drop. Bla, bla, bla. Una serie de transiciones. Lo que dura la transición. En fin. Todo esto tú ya lo tienes que rellenar. Y luego vienen los modos del keyword. El deshabilitado 1 y 2. ¿Ves? Estas son para que vayan de aquí para allá con las flechitas. La barra espaciadora lo que hace. Z, X. Si va a haber o no contenido con el botón derecho. Aquí lo pones. Y viene el performance. La calidad de la vista. En fin. Una serie de cosas. Y puedes regenerarlo todo. Eso es en los settings. Luego está el contenido. Y en el contenido viene todo lo que tiene. Esto si quieres poner algo de HTML de librería. Lo puedes hacer. Movimiento de las animaciones. Vienen las fotos. Pero son las fotos que hemos estado usando. Puedes poner las tuyas. Y viene lo que es la interacción en sí misma. Aquí yo ya no me atrevo a tocar. El Field of View. Que es la vista de campo. Y las interacciones. El Default. O sea, lo que es por defecto. Todas las cositas. Y luego en el Shop. Viene lo que tú puedes hacer con este tipo de vídeos. Como ves. Es súper bonito. ¿Ves? Aquí están todos los Rooms. Si voy poniendo. Me pone el Room. Mira. Todo esto. Y todas las opciones que le han puesto a cada una de las imágenes. Los marcadores. Igual. Ahí los tenemos. Los puntos. De toque. Míralos. La entrada. Mapas. Tú tienes que subir todo esto y montar el vídeo en 3D. Porque como te digo. No era tan sencillo. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque si no va a ser un vídeo larguísimo. Solamente quería presentarte este Virtual Studio. Que yo tengo la versión alta. La versión más alta. Porque si no se queda muy cortito. Y mi gente de la lista. Lo va a tener gratis. Completamente gratis. Para que puedan empezar a jugar con este tipo de cosas. Y. Uno nunca sabe. Pueden crearse un negocio. Con los vídeos en 3D. Las visitas virtuales. Que como has visto. Son súper súper bonitas. Aunque tienen trabajo detrás. Vale la pena. Y esto se puede vender a muy buen precio. Bueno marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De esta aplicación. Que se llama Virtual Studio. Si estás en mi lista privada. Gratis. La tienes absolutamente gratis. Ya sabes dónde corre. Porque te voy a preparar tu cuenta. Porque yo tengo la versión de reseller. Y si no. Hombre. Suscríbete a la lista. Suscríbete. Que vas a tener cosas súper bonitas. Completamente gratis. Solo por pertenecer a mi lista privada. Aquí abajo. Te dejo todos los enlaces. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te garantizco muchísimo. El tiempo que tomaste para ver el vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.